Y para toda su gente de Barahona en el barrio de la playa, Yoñín, montame, que lo creen, dame Luz García, ey, dame la clave pa' yo entrar, tú estás pegado, mami, tú estás pegado, dame la clave. What's up, baby, my, la gente dura del barrio de las Flores, mi hermano Yael Elvico como siempre, el tipo, está como es, anda en busca de una joven que se vea bien, más bonita que él, sí, porque hay que refinar bien la familia, fuego con fuego no puede haber.